Música Para amarte Aunque pase lo que sea que es ayer Mundo seré mi espalda Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe O encomendación Y siempre te amaré Porque me invito a tu ester Que el amor más grande Tu es lo que da un chión Siempre me estás en En mi luz guiare Del antes y el después Tu es lo que da un chión Reventando los platos DJ Kubiche Representando a Cuba Mundo seré mi espalda Vamos a vivir Vamos a enamorar Para sufrir Hoy sé No me vuelvo a enamorar De donde Vamos a vivir Vamos a vivir Vamos a enamorar Para enamorar Me vuelvo a enamorar De donde Todo pasó Tú estás con el Y siempre Gracias a ti Yo no me encuentro Y ahora que Todo pasó Tú estás con el Yo no me estoy Y ya salió Desde aquí Yo no me encuentro Y ya salió 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 Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, me salí, yo no me encuentro muy bien. Y ahora que todo pasó, pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, me salí, yo no me encuentro muy bien. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, me salí, yo solo estoy, gracias a Dios, me salí, yo solo estoy, gracias a Dios, me salí, yo solo estoy, gracias a Dios. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, me salí, yo solo estoy, gracias a Dios, me salí, 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 gracias a Dios, Es que quiero vivir en el cartón ¡Gracias! 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 En la fiesta de los dedos, mis venas se irán bailando, me zapadiré. Bailando a salla, lo que interrita, yo me voy a Chícalo. Bailando a salla, lo que interrita, yo me voy a Chícalo. En la fiesta de los dedos, mis venas se irán bailando, me zapadiré. En la fiesta de los dedos, mis venas se irán bailando, me zapadiré. Bailando a salla, lo que interrita, yo me zapadiré. En la fiesta de los dedos, mis venas se irán bailando, me zapadiré. La salla me voy sirvando, la salla me voy a cantar. La salla me voy sirvando, la salla me voy a cantar. En la fiesta de los dedos, mis venas se irán bailando, me zapadiré. En la fiesta de los dedos, mis venas se irán bailando, me zapadiré. La salla me voy a cantar. En la fiesta de los dedos, mis venas se irán bailando, me zapadiré. Av했습니다. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.